Son las doce menos diez Es casi media noche y yo extrañándote No sabes como duele cada noche Tu recuerdo y no se reproche Solo digo Lo que hay dentro de mí Es mirada en celular Y tu perfil más veces ya de lo normal Ante la gente quiero hacerme el duro Pero tengo tan seguro que te amo No te puedo engañar Si pudiera sacarte de esa foto yo Me comería besos y te haría el amor Tengo que conformarme con el corazón Que solamente habla de ti Quisiera decirte frente a frente Que te extraño y que no sé vivir sin ti Decirte frente a frente Que te amo y que solo pienso en ti Y que solo pienso en ti Te he mirado el celular Y tu perfil más veces ya de lo normal Ante la gente quiero hacerme el duro Pero tengo tan seguro No te puedo engañar No te puedo engañar Si pudiera sacarte de esa foto yo Te comería besos y te haría el amor Tengo que conformarme con el corazón Que solamente habla de ti Quisiera decirte frente a frente Que te extraño y que no sé vivir sin ti Decirte frente a frente Que te amo y que solo pienso en ti Y que solo pienso en ti Que no haría por verte de nuevo en mis brazos Y de tener el calendario